Buenos días a todos y bienvenido a este curso de introducción a MySQL Para terminar de ver el lenguaje de definición de datos Es decir, lo que viene a ser esas estructuras de datos Necesitamos también conocer este comando drop Con este comando pues vamos a eliminar directamente Esas tablas o esas bases de datos O digamos esos objetos que vamos a ver a continuación Vamos a poder eliminar pues todos estos objetos Como digo, los bases de datos, los eventos que hayamos creado Las funciones, los índices, esos procedimientos Ese grupo de ficheros de log Ese servidor que tenemos creado para conectarlo con el servidor que tenemos en la nube Obviamente las tablas, los tabl space, los triggers y las bits ¿Vale? Todos esos objetos que hemos creado anteriormente Pues podemos eliminarlo con este comando drop Bien, vamos a ver la sentencia para eliminar una tabla en concreto Es muy sencillo, ¿vale? Simplemente ponemos el nombre de esa tabla Y de esa forma pues eliminamos esa tabla entera Junto a esos datos que tengamos ¿Vale? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta Que si eliminamos la tabla también eliminamos esos datos Bien, hay ocasiones las cuales tenemos tablas relacionadas entre sí De forma que si eliminamos una tabla Pues esa es dependiente de otra, ¿no? Porque tengamos esa foreign key Bien, en ese caso nos daría un error de forma pues Que no puede eliminarse o no se puede actualizar esa tabla Porque tiene esa clave ajena Bueno, en ese caso pues hay dos formas De desaltarnos esa foreign key, digamos, ¿no? O bien eliminarla Tenemos la primera opción que es modificar esa variable Esa foreign key check Y estableciéndola a cero De forma que de esa sí Pues no chequea esa foreign key Y a la hora de eliminar las tablas pues La ignora directamente, ¿no? Y ya una vez que hemos borrado esa tabla Que tiene esa foreign key Pues volveríamos a actualizar esta variable Asignándole un 1, ¿vale? Para volverla a dejar que pueda revisar esas foreign key Bien, eso sería una opción Pero no es muy recomendable, ¿vale? Puesto que si vamos a eliminar una tabla La cual tiene una restricción Pues lo ideal sería primeramente Borrar esa restricción Y luego pues ya podríamos borrar esa tabla, ¿no? Porque si ya no la necesitamos ¿Para qué queremos también esa restricción? En la otra tabla, ¿no? La que depende Bien, pues para ello pues Utilizamos ese comando alt table Que estuvimos viendo en la clase anterior Y en este caso pues Utilizamos el comando drop Foreign key Porque en este caso es una foreign key Y le ponemos ese nombre de esa restricción ¿Vale? De esa forma pues eliminamos esa restricción Y ya podríamos eliminar esa tabla La cual depende de la otra, ¿no? De esa tabla que tiene la foreign key Bien, vamos a ver todo esto Pues en nuestra máquina virtual Además también vamos a ver una sentencia Para ver esos nombres De esas restricciones Las cuales, bueno, si no las conocemos, ¿no? Es lo más normal que puede suceder Bien, vamos a ello Bien, ya estamos aquí Nuestro sistema MySQL Vamos a utilizar de nuevo Nuestra base de colegio Nuestra base de datos Y vamos a mostrar pues Todas esas tablas que tenemos ¿Vale? Tenemos esa tabla book Que antes se llamaba ahora libros Clase, empleado, profesor y provincia, ¿no? Recordad que hicimos una relación Entre la tabla clase y profesor Y también otra Entre empleado y provincia Bien Vamos a ver Las columnas de la tabla book ¿Vale? Vamos a utilizar pues El comando describe Pero vamos a utilizar El comando corto ¿Vale? Que viene a ser S-dec Simplemente es La abreviatura de describe Bien, vamos a poner Esta tabla book Y vemos aquí Que tiene esas columnas Y no tiene ninguna Foreign key, ¿no? Que en principio No hay ninguna relación Con esta tabla Bueno Vamos a utilizar Ese comando drop ¿Vale? Indicándole que va a ser Una tabla Y le vamos a indicar Que es book ¿Vale? De esta forma Pues Eliminamos Al completo Toda Nuestra estructura ¿Vale? Lo vemos Y ahora vamos a observar De nuevo Nuestra tabla Vemos que ya No la tenemos ¿Vale? De esta forma Pues hemos eliminado Esa tabla Bien Vamos a limpiar esto Y ahora vamos a Ver en nuestra tabla Empleado Y también Vamos a ver En nuestra tabla Provincia ¿Vale? Aquí tenemos Que en nuestra tabla Empleado Tenemos una columna Esta ciudad Que tiene una ForeignKey Que hace relación Con la Columna CodeCiudad De la tabla Provincia Por lo tanto Nuestra tabla Empleado La podemos eliminar Sin problema Puesto que es esa La que tiene La Constrain Pero Imaginarse Que lo que queremos Eliminar Es nuestra tabla Provincia Que es la que Depende De esa tabla Empleado ¿Vale? Es decir Que Teniendo esa tabla Empleado En principio No podemos eliminar Nuestra tabla Provincia ¿Vale? De hecho Vamos a Intentarlo ¿Vale? Vamos a poner Esa tabla Provincia Bien Y aquí vemos Como nos da Ese error Que no podemos Ni borrar Ni actualizar Las filas Del pad ¿Vale? No puede Actualizar Esas filas Las cuales Hacen referencia A esta columna Puesto que es Donde tiene Esa foreign case ¿No? Porque nos ha dado Ese fallo De esa foreign case ¿Vale? Por lo tanto No podemos Eliminar Esa tabla Provincia Al menos Que hagamos Lo que hemos visto Antes Es decir O bien Cambiar Nuestra variable Para que Ignore las Constraints O O bien Eliminamos Esa Constraint Que tenemos Aquí ¿Vale? Vamos a eliminar Esa Constraint De nuestra Tabla Empleado Pero Imaginarse No sabemos Ni Cómo se llama ¿No? Es el valor Que necesitamos Para poder Eliminarla Tengo creado Aquí Esta sentencia Para ver Esa Foreign case ¿Vale? Tenemos aquí Pues Hacemos Una consulta Sobre Estas Columnas Tablet Seema El nombre De la tabla El nombre De la columna Y el nombre De la constrain Que esto es lo que Queremos saber ¿Vale? Hacemos la consulta A nuestro catálogo A nuestra biblioteca Que Concretamente Al esquema Información Seema Y a la tabla Pues Key Column Unseg ¿Vale? La cual nos va a decir Pues Cuáles son las Columnas Que utilizan Esas Claves ¿Vale? Una de las Columnas De esta tabla Además de estas Aquí arriba ¿No? Que como os he visto Es la columna Reference Table Table Seema ¿Vale? Es decir Aquí es donde Nos va a indicar Esas Constraint ¿No? Esas Foreign case ¿Vale? Entonces Aquí es donde Le vamos a indicar Las Tablas En sí Las cuales Hacen referencia ¿Vale? Por ello Pues Vamos a sacar Las que No son nulas Es decir Las que tienen Esos datos Y De esa forma Pues Sacamos Esas Constraint Que tenemos Creada En nuestras Tablas Bien Vamos a Coger Esta sentencia La vamos a copiar Directamente Y la vamos a Mandar A nuestro Sistema Bien Me he confundido Aquí a la A la hora De escribir References El nombre es References Terminado En D Bien Ahora sí Ahora aquí tenemos Nuestra Base de datos Colegio ¿Vale? Y tenemos aquí Nuestra tabla Empleado Como vemos aquí Que tenemos En la columna Code To Do Y esto Es lo que Tenemos que saber ¿Vale? Ese es este Nombre Esta Foreign Key Que se llama Empleado ¿Vale? Luego además Pues Como bien sabemos Tenemos esta otra Pero esta Es la que Nos interesa ¿Vale? Es la que Tenemos Esta Constraint Es la que Tenemos que Eliminar ¿Vale? Por ello pues Vamos a poner Ese Alt Table A nuestra Tabla Empleado Y vamos a poner Esa sentencia Para eliminar Esta Constraint Esta Foreign Key Que Hemos Visto Que se llama Fk Empleado Aquí Añadido Una Letra De más Ahora Si ¿Vale? Ya hemos Cambiado Hemos modificado Pues Esa Por en que De hecho Vamos a eliminar Esto Y si Hacemos de nuevo Esa consulta Veremos que ya No tenemos Esa Constraint ¿Vale? Bien Por lo tanto Ya podemos Eliminar Esa tabla Provincia Que hemos Que teníamos Intención De eliminar ¿Vale? La cual pues Nos daba Ese error ¿No? Ya pues Nos da El error Porque efectivamente Pues ya no tenemos Esa restricción Que no los impedía ¿Vale? De hecho Vamos a A ver Esas Tablas Y vemos que ya No tenemos Esa tabla Provincia Sin embargo Pues Seguimos teniendo Esa tabla Empleado ¿No? Que Es la que nos Queríamos eliminar Simplemente Que hemos Modificado Esa tabla Para eliminarle Esa Constraint Bien Bien pues Con este comando Es el que Vamos a utilizar Como hemos visto Pues para eliminar Esa tabla O esas Objetos Que hemos Indicado Anteriormente Como también Para eliminar Esos Atributos O esas Restricciones Que tenemos En nuestras Tablas Bien Con esto Terminamos De ver Esos tres Comandos Que tenemos Para el lenguaje De definición De datos Para esas Estructuras Y en las Próximas Clases Pues veremos El lenguaje De manipulación De datos ¿Vale? Veremos esos Comandos Para ya poder Insertar Modificar Y ver Esos Datos En sí Así pues Hasta luego